Hola, ¿qué tal? Soy Cándido Geblanco, hoy en el primer concesionario de Tesla en España. La entro y comenzamos. Bueno, hemos venido un poquito antes, Sergio y yo. Bueno, vamos a grabaros el concesionario antes de la fiesta de inauguración y nada, espero que os guste. Tenemos ahí unos coches expuestos y el Opel Ampera ahí, ¿eh? Ahí está el Opel Ampera aparcado. Bueno, ahí tenemos el Opel Ampera. Aquí tenemos un Model S y un Model X, aquí en la exposición. Vamos a entrar por la puerta principal, no sé si me la habrán cerrado. La tienda. Aquí tienes la entrada. Como si lo hicierais vosotros mismos, creo que me la han cerrado, sí. Sí, está cerrada. Es que se está colando la gente. Entonces, vamos a entrar por aquí, por donde salen los coches. Aquí lo primero que nos encontramos es la zona de entrega de vehículos. Están ensayando para esta noche. Esta es la zona de entrega de vehículos. Cuando compramos un vehículo, venimos aquí a que nos lo entreguen. Tenemos aquí un Model S con un Destination Charger aquí para que nos enseñen a cargar el coche por si tenemos algún problema. Aquí es donde se hace el training de cuando se entrega un coche nos explican todo el funcionamiento del mismo. Pero, perdonad, porque están ensayando, están preparando la inauguración para luego. Aquí tenemos Tesla. Luego, habéis visto el directo de la inauguración. Aquí tenemos ese Tesla, un 90D. Vamos a entrar a la zona de la tienda. Vamos a entrar a la zona de la entrada. Tenemos ahí Sergio haciendo sus vídeos. Y tenemos la exposición. Aquí otro Model S, un 75D. Aquí tenemos los puestos de atención al cliente. Cuando venimos a informarnos. Tenemos la decoración. Tenemos un cartel aquí, muy bien, en valenciano. Voy a traduciros. Mejorando con el paso del tiempo. Las actualizaciones, nuevas y nuevas funciones. Mejoramos la experiencia del propietario. Han puesto todos los carteles en catalán. Estudio de diseño. Aquí tenemos las pinturas que tenemos disponibles. Los accesorios. Los colores. Aquí también tenemos colores de pinturas. Una pantalla. Distintos colores de madera. Efecto fibra. Aquí. No sé si se puede apreciar. O fibra de carbono. No se ve. No se ve. No se ve. Este es en madera. Y esto es el negro piano. Este es negro brillante. Y aquí los colores de piel, seguramente. Tenemos otro cartel por aquí. Bueno, el Model X que tienen expuesto. Ahí tenéis el Model X. Ya lo habéis visto mucho. Pero bueno. Este es el que tienen expuesto aquí, abierto. Y ahí tenemos el interior. Hola, compañero. Hola, Sergio. Es un doble youtuber. Estamos haciendo aquí trabajo, cada uno por nuestro lado, pero juntos. Para enseñaros lo que ha montado Tesla aquí. Aquí tenemos otro cartel. Voy a traduciros lo que dice. La seguridad es prioritaria. Amplia zona de deformación en la parte delantera del vehículo. Cabina rígida y centro de gravedad bajo. Aquí tenemos otro cartel y otra pantalla. El punto de carga. Y dice totalmente cargado cada mañana. Autonomía inigualable. Tanto si carga en casa, en el camino, con un supercharger, o en tu destinación. En el destination charger. Ahí. Los carteles. Hola. Aquí otro cartel. Pone tracción integral eléctrica. Esperad, voy a grabaros por aquí. Este Model S, blanco. Me encanta, con llantas negras. Precioso. Precioso, precioso, precioso. Ahí lo tenéis. Me encanta. Me encanta este coche blanco, con las llantas grises estas. Precioso. A ver qué dice el cartel. Tracción integral eléctrica. Repuesta directa. Tracción excepcional y control total del vehículo en cualquier situación. Respuesta directa, digo. Respuesta directa, tracción, perdón, que lo he leído mal. Tracción excepcional y control total del vehículo en cualquier situación. Ahí estamos, los carteles. Vamos a ver la tienda desde este lado. La verdad es que muy bonita. Los techos negros. El Model S aquí. 75D. Muy bonito. El Model X. Y otro Model S rojo ahí. Bueno. La moqueta esta roja es para la presentación. No es normal esto. ¿Ves? Están preparando ahí la entrada. Para luego. Ahí es donde hemos hecho la introducción. Y la alfombra roja. A este cartel no lo he visto. A ver. Lo voy a traducir. Para la gente que no entienda es el catalán. Yo es que como soy valenciano, pues es más o menos. Ludicruz Performance. Pared motor a par de motor instantáneo y control superior. Y la alfombra roja. Por una conducción emocionante. Ahí está. A ver este. Este cartel también. Tesla Autopilot. Ahí está. Una pantalla explicando. mejoramos su seguridad en la carretera y la comodidad al volante el autopilot y tú que tú hablas catalán que hablo catalán que te cagas ha grabado el service aquí 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 no aquí sí aquí es donde la sala de espera de los clientes están aquí preparando para luego pero bueno aquí hay unos sofás por si la persona que ha quedado contigo está ocupada usted puede sentar aquí en él en la zona está de descanso por ahí se entra el taller y aquí tienes una cafetera y eso vamos está un poco como en la inauguración están preparándolo ahora que está muy bien ahí vemos a sergio grabando sus vídeos vamos a verlo desde esta perspectiva también desde esta esquina vemos a sergio grabando sus vídeos y los puestos de atención al cliente y los vehículos y poco más luego es que no podemos entrar dentro del taller ahora mismo porque están ensayando luego cuando podamos entrar o lo grabaré y que veáis el taller un taller de tesla por dentro vamos a quedarnos con la imagen imponente del del model x bueno pues nada luego seguiremos grabando un saludo vamos a verlo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No lo han patrocinado aquí. Gracias.